No hay enerme, si hay esperado le vaya yurda Ya hit y clodo, somos guarda, bare luerda Som a mi da Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos Ay, qué frío hace, ¿verdad? Ay, bueno, aquí en Cancún hace mucho frío No sé, en su ciudad, pero aquí Sí hace frío Y hoy les traigo un nuevo videíto Sobre unas Compritas De unas carteritas que se las quiero mostrar Miren, empezamos por esta Chequenla Está lindo el diseño, vean Es un monederito Vean, así Y estos, en la cajita de información Les va a ir donde los adquirí para que vayan Por ellos y los quieren tener Este, pues es una cartera Este no es monederito Pero este sí Pero son de la misma tienda, vean Vean, está linda Tiene aquí para sus monedas, para sus billetes Y para tarjetitas Y tengo por acá otra en color rojo Igual a la azul marino, vean Así es, así viene Y bueno, para los que quieran adquirir estos monederitos En la cajita de información les voy a dejar Los dados, ¿ok? Y antes de irme los invito a suscribirse a mi canal A seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos la próxima ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.